oye editación que son menciones cuando se refiere a una x personas menciones o de alguna noticia por algún tema para muchas cosas depende del contexto es que aquí te pone en la misión esta te pone consiguen menciones ¿se le puede dar like a un jugador o algo? no lo se pregunto que a lo mejor puede ser algo de eso tiene que estar mal traducido hombre mal traducido se ha pasado muchas veces con misiones por eso y voy por 9 de 20 es que la catana esta si la sabes usar esta muy cheta te hacen ahí pim pam pum y te hacen esto un pinchito, tú veis lo que hacen un pinchito con la catanita lo único malo de la catana que tardan mucho después en cambiar el arma claro tienen que desequilibrarla de alguna forma porque si es súper rápida y luego le cambia súper rápido una hostia cambia rápido la escopeta y no se levantan a mi si que me han reventado con la escopeta de un tiro que industria el solo se revienta el primer tirado nos vamos a ir a Fall Guys que ahí por lo menos ganamos Jorginho eh me he visto la celebración todavía nueva que me he pillado tío el lunes cuando juegue la veré la celebración yo me mate a un equipo entero con la catana y recogí a esa argentina las notas de mis compañeros de partida wow saluda al conductor y esas cosas dar un cuarto de besito a mi se me ha olvidado esta eh me la has recordado ahora mandamos los saluda al conductor te mete una partida y dice hola al conductor cuando te cuentes y sale de la partida sin dolor Se va haciendo solo Me sale Humillo rosa ¿Qué se ha decido? ¿Quién dijo que mató no sé cuántos Con la katana y la parquete? Sabri2202 Dice que está sesionado con la katana Este sí es pro Está sesionado con la katana Y se ha cargado un equipo entero Y salvó a sus equipos Estaban muertos en combate Qué bien Y se va al que me preguntó Jorginho se llama Yo puedo salpar con la katana Pero no cogeré la tarjeta Yo puedo usar la katana Pero seguramente que no da nadie Al banique Dice que sí Cristiano Jorginho Tenía tres llaves Y no podía abrir Ya usaré el camión El escudito La gente mata Ya no le ves invisible No a Me acierto sin querer Lo de las cañas Rompete tú El otro Jorge Rompete el otro tú Cañón Está ahí Yo estoy lejos Por eso Cuando vengas Que si no tienes escudo Que rompas el otro Camioncito Con todo esto Venga de punto No vengas Escopetas Escopetas Para todos Municiones Para todos También ¿Tengo gente? Tiene gente Sí Están arriba en la torre Derribé uno Pero lo van a levantar 100% Voy para allá No, ya voy Quita la moto De creo Te llevo Te llevo Te llevo un escudo Toma O rompete Ya que estás aquí Pues no, dadle al camión Rompo el camión Ven, Marta, ven Tengo un regalo Ay, coño Pensaba que era esto Y yo Me encanta Muchas gracias Muchas gracias La trazo legendaria Donde la ha sacado No sé Me la encontré tirado A ver quién la pesada Solo la pesada De la Marta La pesada En cada 10 partidas Acierta un tiro Y progresa Para venir los payasos Tenga cuidado Los payachos Los payachos De la tele Vale Estoy listo Tengo todo verde Marta Madre Yo tengo verde Azul Y legendario Aquí tenéis un spray Por si queréis O sea Los desodorante Y aquí tenéis Una katana Al que le guste La katana Se siguen oyendo Disparos Cuando han venido Están ahí Batallando Con alguien Escucha Pachinpacho Dice La moto de ahora No está mal Pero prefiero La antigua A mí también Me gustaba más La cross Que haces ahí Mortales Me gustaba muchísimo Más la cross A mí también Me gustaba más La cross La katana No, la voy a dejar Recuerden que ahí están los payachos Sí, sí, sí Ya he escuchado disparos Mira, aquí queda uno 132 Le he quitado Toma Está morido Bueno, me voy Para la casita Un abrazo Y acá hay otro Un besazo Sephiroto Muchísimas gracias Por haberte pasado Ahora a disfrutar A descansar Y disfrutar Toma Que vais los dos Con espada Vais volando Y yo no tengo espada Ninjizu Cabrón Eh, hijo puta Está arriba Creo que está arriba Creo que No, ha bajado Con la pataca Está con la pataca El día de Las katanas Como patina La mierda está Uy, como patina Vale, joven Madre mía Como cuesta subir Estoy echando las bilis Por la boca Ay Me ha metido el tío Un katanazo El cabrón Yo también le pego Una Esta 70 La cosa esa Si tienes Una Llave Jorginho Te doy yo la mía Para que hay una P90 ¿Esa es la que te gustaba A ti? Que decías que te la quería Sí, pero no tengo llaves En este momento Ay, me he quedado Pues tengo yo una Solo Bueno, si encontramos Una por aquí A ver Nos regresamos Voy a romper Todo esto A ver si Hay algo ahí arriba La P90 Eh, disparos Disparos Guau, guau, guau Has cortado en dos ¿No? Como han dicho Hay una Has soltado una pesada Ya tengo Ya tengo Tengo pesada legendaria Tengo El devastador legendario El azul Estaba bailando Digo Que me mete Y viene una Vamos a la marcha ¿A qué? Greta También ahí tenemos Una saltarina La grieta es lo mismo Te manda ahí arriba Nada más que un poquito Más alto Jorge ¿Quieres la P90 Todavía o no? Sí O 20 Ya llegué Métete una llave Y yo meto otra Hola Gracias Y ya se va a venir El cielo Con todo y ¿Qué esperamos? O sea, que se cierra el círculo Ya lo vemos, ¿no? Sí, vamos a esperar un poco Quedan 25 segundos Pues morimos demasiado Carguen vuestras armas Carguen vuestras armas Tengo un amplificador de 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 Si lo quieren Yo lo tengo Yo lo tengo Jorge Yo lo daño 26 balas tengo 26 Seguimos dentro ¿Nos quedamos aquí? Sí ¿Qué? ¿Nos quedamos aquí? Mmm Aquí no hemos ido al laboratorio Para morir en cualquier sitio No me guste Si queréis ir para allá vamos Si queréis quedaros nos quedamos Decid ¿Y ahí vamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manover? Bueno, bueno, bueno Que no estoy transparente Vamos por allá ¿Qué quiere ir al laboratorio ese? ¿El laboratorio? ¿Pero dónde van ustedes? Mira, mira, ahí hay uno ahí abajo Ahí hay uno aquí abajo Yo veo la marca rosa Ah, no Aquí Sí, 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 sí Pero Aquí hay una cosa de eso Mejor vengan para acá Vengan para acá, por favor Yo me he ido a la marca Hostia, ¿me la habéis cambiado la marca? Hostia, ¿me la habéis cambiado? Hostia, pero Fuertemente Lo que pasa es que salió la cosita esta Y a lo mejor vale la pena Me queda en el culo del mundo ahora Ese tato Como mola Se me ve Una promo Che tato ¿Qué tal llevas el... El leviosa? Pues muy mal, ¿eh? Aquí hay una mano Aquí hay una Aquí hay una mano Son cosas moradas Aquí hay una, ¿eh? Aquí arriba Está en el murito Está abajo ahora, ¿eh? Está abajo ahora Eso lo paso ¿Cómo está? Ha pillado la mierda Eso ¿Te falta un cuarto? Cuarto Bueno Mejor que marca a un lado Y se va para otro Nos ha hecho las 13 y 14, ¿eh? Ha dicho Ir para allá Y luego que no Pringado Que para otro lado ¿Ya están las cosas? No estáis atentos Nosotros no hemos ido Para Andalucía Y él se ha ido Para Andorra Ah, que ya has terminado hace tiempo Hostia ¿Y qué te ha parecido en general el juego? Tato Nosotros hemos ganado hoy Un mojón No, me salió el tolpin de ratas A ver, te vas solito Para no te diré que ir Yo voy volando sin espada Manu, espérame Que tú vas con un catano Son tres Hay un catano aquí Te espero Tengo miedo Son solitos Son tres, dejadlos ahí Vamos al laboratorio Tengo un poco para otro lado ¿Se han ido o están por ahí todavía? No, están ahí todavía Joder Ah, pues se van a enfrentar a ellos Bueno, ustedes están en lo alto Sí se pueden enfrentar a ellos Ya los veo, los veo Están ahí Están alejando Están ahí Están con espada también, tío Ya fue de aquí, marca Ya fue de aquí Sí, sí, tienen todo ¿Pasamos de ellos? Sí, sí, vende para donde voy Vale Vale ¿Se han quitado la P90? Se llevaron todo, Marta No tan dejan a Claro ¿Cómo crees que la van a dejar? Yo que sé Por cariño ¿Hay alguno para aquí fuera? ¿Por qué? Nada, ya se ponen todos Camionetas Está una Ustedes están aquí Aquí no está la grieta Está bien Está andando por atrás O por delante No lo veo Tanta nieve ¿Vale? ¿Vale? Blanco Pues coño Aquí hay gente también Tira, ¿eh? ¿Qué tensión? Tira, tira para... Tira para... Eh, sí, yo estoy ando para... 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 Para ir a las pasiones Cuando hay uno de los hielos Y ser well on ¡Es verdad! Ser well on El de las dos horas Del tutorial Ya me acuerdo Ya me ha venido a la mente El juego es muy bueno Pero con el tiempo se... Has dicho lo mismo que mi hermano Que también está con el... Juego al lega Si me ha hecho lo mismo Que al principio está ya muy guapo Pero que luego se le hace muy repetitivo ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! ¿Cómo que pum? ¡Laboratorio! Aquí hay cosillas Voy a surten Yo tengo dos llaves Si veis ahí Aquí hay un candado Tengo dos llaves Para... Para vos Vamos a ver qué hay No hay nada Me han engañado Tengo aquí candados Por fin Y aquí hay una... Una... Cobra morada Por fin ¡Sube mierda de Geralt! Pero Geralt, tío Tanto lo voy... ¿Me saltas eso? Por favor ¿Me estoy curando? Y hay sorbetes también al lado Yo tengo los escudos, ¿eh? Te los puedo dar ¿Qué hay? Mira, tienes escopeta morada Tienes... Cobra morada O la pesada legendaria Hay aquí Jorge Y aquí tienes... Tienes cosas para coger, ¿eh? Hay... Hay luteillo Bueno, sí Tú pusí de gris De caca, pero bueno Si quieres algo de aquí Te desplases Y aquí lo que había un tío Y se lo han llevado Si hay algo de la llave Me lo dices Y te lo pillas, Jorge Ya llegué a mi casa Ahora a bañarme Con música épica XD Con música picarda Hay gatitos Si te gusta algo de la llave Jorge, dímelo Que creo que se ha muteado Esta creo que está llamada o algo Coquillo Marcamelo Aquí tienes munición, ¿eh? No la cogemos porque te la pilles ¿Qué resalgo? Voy a iros para aquí ahora ¿Qué es la cobra morada? Que también tengo otra ¿Qué es la cobra? ¿La cierres? ¿La pesada? Pues toma Que tengo Te doy la mitad de munición Toma Aquí, aquí Es que están llamadas Por fin Pues vámonos ¿Hare? El cofre Tengo todo dorado Y su fusil Yo tengo todo legendario La pesada El devastador Y el su fusil Dos Pociones Pestas Y spray Pociones Sí Es una La La Tamp Tira 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 ¿Habrá alguien aquí, en la caspa de este edificio este? Para la montaña, va a intentar llegar ahí arriba. Zonas altas, zonas altas. Que silencio, que no se oye ni un disparo, ni nada de nada. Dios, por favor. A ver, detrás del edificio este de aquí se oyen disparos. Aguantamos los 20 segundos y nos tiramos por delante. Va uno por aquí. Por allá. Ya no lo veo. Maestro apareció del mapa, no me carga. Están aquí. Y ahí falla, tío. Con la caída que viene. Tiene una caída. Hay uno tumbado ahí. Sí, lo he intentado dar yo y he fallado. Golpe final, yo le he dado, me ha puesto golpe final. Te da bonus extra, el plus. Pues por ahí había dos, eh. Aquí había dos antes, no sé si se harán movidos, me imagino que sí. Y ando un poco para adelante, que viene de la zona. Quedan tres equipos. Tres equipos. Ahí llega la gente. Ahí llega la gente. Ahí llega la gente todavía. A ver. Tengo que ir para adelante, carajo. Carguen vuestras armas. Hemos vuelto al mismo sitio que hemos empezado. ¿Nos hubiéramos quedado ahí? Ya, pero ni hubiéramos cogido cositas. Ni hubiéramos llegado. La mirada nerviosa. El miedo reflejado en sus ojos. Sus ojos al pata, estoy seguro. ¡Era por aquí! ¡Era por aquí! ¡Era por aquí! Está arriba. Coged los splashes, coged los splashes. ¿No hay más? Quedan... Una fran colorada ahí. Yo tengo todo, todo dorado. Estoy a tope. Estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope, estoy a tope. ¡Eh, paso, paso, paso! ¡Paso, paso, paso! ¿O dos? ¿De uno y otro de dos? ¡Buah! Estaría bien, ¿eh? Porque vaya tarde llevamos hoy, amigo. Llevamos una tarde... Mirad bien por otro lado. Ya volví. Ya he vuelto, ya he vuelto. En el mejor momento. I'm back. Yo estaría... ¿Ahí? Si no estaría ahí... No hay lanza cohetes ya, ¿verdad? Porque... Y mirando para abajo, pues, si vienen agachados, ¿eh? Ya no se puede subir uno, ¿verdad? Ah, no, sí, sí se puede subir. Sí, por aquí hay una tirolina, por ejemplo, también. Nos pueden arrear. Ya estoy arriba. ¿Eh? ¿Estáis picando? Yo, 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 yo. Yo estoy picando. Para acceder a... Avicen. Avicen. Dios. ¿Ahí están los payasos? Allá, ¿dónde? Allá. Ahí, 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 ahí. ¿Esa montaña van a salir? Ahí, ¿no? Aquí... Te quité 132 a un payaso, ¿no? Ya tira para abajo. Mateo uno. Doble, qué bueno. Pero, ¿de entero? Muerto, completo. Buenísima. Ahora tienen que mover. ¿Siguen ahí los payasos? Vamos para allá, vamos para allá. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. Vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar aquí arriba. Mira, aquí arriba. Donde habéis marcado. Ahí están, ahí están. ¿Tres espadas bajaron? ¿Bajaron? Están con la maldita katana, tío. ¿Están abajo de la montaña? Sí, están aquí. Se han metido dentro, ¿eh? Sí. Es un búscalo ahí dentro, ¿eh? Aguantar, aguantar. Si se achica el círculo. Si se achica. Tienen que salir los payasos. Si... 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 A ver el... Que se achica el círculo. Vamos a esperar, si no vamos a fallar. Si, si, si. Que te... Vamos a fijar. Si se achica el círculo. La... Le ha salido bien la jugada. No, no. Le esperamos en... Le esperamos en la salida. Lo revivieron, creo, al payacho este, ¿no? No. No sé. Seguimos aquí en el círculo, aquí arriba, ¿eh? Tenemos solo... La altura, chico. Aquí estamos dentro. No os bajéis, ¿eh? Aguantar, aguantar. Yo intento no bajar. No tengo que... Ya no puedo subir. Que tensión de... De partida, por favor. Eh, salen, 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 salen. Salen. Ha salido uno, ¿eh? Yo no veo nada, tío. Ahí está uno. Detrás del árbol. Bueno, viene nadie. No me digas. No. Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Puto, ¿qué le queda? Para para. No sé. No, no me digas, aquí está, aquí está. Vale, vale. Vale, vale. Queda uno solo, eh. Aquí está. Aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Un toque, ¿qué le queda? Un toque, disparate ¡Ay! Con ataquitos ¡Ganamelo! ¡Partidas a esta, coño! ¡Es así! Tocaba, ¿verdad? Tocaba Dice Fabi que se gana ¡Está dedicado a Chac! ¡Pero qué ha pasado, qué ha pasado Que Cristiano, Jorziño, Manuda y Marta Han ganado y su bicotoria Se ha llevado Pimpam junto a Malakasitos Chile Ha hecho un fatality de final Ha quedado bonito Echa tomate, ¿cuda está? Echa tomate ¡Yata! ¡Yata! ¡Buenísima! Saludos, Jorziño, Jorziño Saludos, Jorziño ¿Estás dado? Sí, un par de partidas más Un par Por lo menos nos vamos con una honra No nos hemos ido con el rosquillo Son y 20 Estaba esperando a Gato Que se quería meter Pero si se llega a mi casa Ahora me va a ir a ver Con música picada Me pasa a mí que el Gato No le va a dar tiempo Sí Que tengo agregado, Fabri ¿Has agregado antes? Uf, para que te he apuntado mal Es esta, ¿vale? Si va a jugar una con Gatito Que me sé si se va a bañar Pero voy a estar Un par de partidas más No creo que le dé tiempo Si viene el chico este Le dejas la última partida, ¿vale? Y ya lo dejo Ya lo dejamos Ya lo dejamos Ha estado buena La partida La 6.20 Ya, tío Nos ha costado Pues 3, 4 y 4 Ganar una, mano No está mal, ¿eh? Tenemos un rayo de Dicotoria Suelísima Tú, Consuelo, lo que me queda Es que voy subiendo De nivel un poco Pero que ha estado bien Estoy con estrategia, ¿eh? Estrategia Pero es que hay mucha La gente anda muy ratita, ¿no? Gente es muy pro Te metan ahí dos tiras Y te mandan a la narnia Saludar al conductor Marca, pero si marcáis Que sea donde vamos, ¿eh? Bueno, vamos a marcar aquí A donde tenemos que ir Ha sido la partida que hemos ganado Ha sido la partida encima que hemos ganado ¿A qué le puedo poner el título? ¿Jorge, ni alguna idea? ¿A la bicotoria? Me fui a un sitio Y acabamos en otro La traición de Jorgeño La traición de Jorgeño ¿Por qué? Dice por qué Está guapa, ¿eh? El combate Jorgeño tiene el GPS Tropeado Es que vio la base Y se le llenó los ojos Se le llenó los ojos ¿Vamos ahí o vamos al lado? No, vamos a ir ¿Habrá alguien allí? Voy a ir en la isla A ver si hay alguien ahí ¿Te imaginas que hay alguien ahí? Estamos en Discord Fabri, por si quieres hablar Aunque tú me oigas en el chat de juego Ya a ti no te oigo por si hablas, ¿vale? Que tengo los cascos en PC Y juego en Play No sé Por eso no se escucha Pero estamos en Discord Por si quieres hablar La traición de Jorgeño Y el chamulay Manu No me haces Ni uno, cabrón Ni una tristeceta No, no, ya está Con dos me sirve Gracias Ya la desprecian No, ya no la quieren Pues me la como yo Ay, Corgiño No estamos bien ¿Para qué me voy yo aquí? Merluza Hostia, soñan disparos Pero está allá a lo lejos Los disparos Así que No pasa nada Vamos a pescar Están en otro sitio Vamos a pescar Vamos a usar algo bueno Voy que nado Voy que budeo Voy que llego Ya no dan arma Ya no dan arma No, me pesca Me dieron tres escudos Sí que no está tan mal Pero ya no, ya no dan arma Tres peces Tirolina Tirolina Bueno, voy a coger Me voy a coger Me voy a coger Tirolina 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 Conseguí la bicotoria Pero por fin Hemos conseguido una ahora Manu, no mires a la pared Está castigado Castiga Hay alguien nadando aquí Me marca que alguien está en natación Aquí Ahí está, ahí está Está de la ruta Ahí está Está de la ruta Está como tira el plato 43 Yo nada Vamos No me marca puntos Tío Pero qué coño Me ha roto las piernas No me ha contado Lo de números Estoy disparando Ahí pa 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 Y él no se muere A ver Qué he pasado Voy aquí arriba Vamos a pillar la base Si no Es que me estaba curando Me he pegado una hostia ¿Qué pez para escudo marcado? Solo te da 40 de escudo el pez Pues sí, pero ya tiene algo avanzado ¡Eh! ¡Disparro! ¡Me están disparando! Por aquí ¡Uso mucho! ¡Me tiro! Están aquí los equipos ¡Olé! ¡Buenísima! ¡Pescados, pescados! Siempre comiendo pescados ¿Están aquí bien para hablar, coño? ¿Están aquí bien para hablar? Sí, a mí también Antes ya no estaba, ¿no? No lo sé Tengo amplificador de... De arma A ver, si lo quieren ¿Amplificador? Yo no sé qué... Me pone continuar, nos da este... Puedo amplificarles esta arma, si quieren No me la ha dado, ¿no? No me ha dado la arma Yo la estoy usando Pero te la doy amplificada Este ya lo teníamos Debe que se van cambiando algo... No, Marta, me la diste sin vano Tengo... Viene la tormenta ¡Ay! No, ya viene la... Esta cosa Esa cosa La bandera, vaya La banderola A ver 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 Yo con esto Yo con esto No quiero un spray Vente balas, solo tengo, tío. Correr y cesar a todos. Marta, hay splashes. Ponte los splashes. Tengo, sí tengo escudo, tengo escudo, pero... Como viene el bicho, me lo he hecho ahora cuando llegue. Me tiembla la pantalla, tío. Eres frío, man. Ahí se está pegando, hostia, paso de ello. Voy a seguir para adelante. Bala es. ¿Tu fusil azul? ¡Hostias! No me da cuenta que había... ¿Qué ha pasado? Que no me da cuenta que había ahí precipicio y me he pegado un chipazo. Bueno, eso me he pasado a mí de ayer. Se va a meter petaca... Fabri, que le acabo de decir. Pero si quieres agregarme para otro día, que no haya hueco, pues que haya hueco. Voy a dejar el aire, ¿vale, petaca? Porque ya estaré poco. Son media hora. Echaré dos partidas como mucho, yo creo. Y yo ya me doy por... A la siguiente ya. Pues aquí pesa. Si vamos ganar una, me voy contenta, ¿eh? ¿Pesado? Ustedes no se van a comer un rosco. Gente, gente volando. Voy volando Jorquillo Tienen complejo de aves Si Cuidado que sale un rato cerca Mira, ¿por qué sale el rayo Legendario y luego se cambia? Eso no lo entiendo Tienes que hacerlo en el exacto momento Para que te salga legendario Que si tardas un poco más se te va bajando el rango ¿Puede ser? No tengo idea Ahora es para legendario Pero si tardas en no sé qué Yo qué sé, dos minutos se te pone morado Luego azul Va bajando así, tal vez Yo creo que por sí sale el sí Y ya está Y después puedo ver lo que yo ¿Es pregunta o es afirmación? No, no, te sé pregunta, pregunta Ah, no sé ¿Me he visto cómo está parpadeando? ¿Tienes que parpadea? Se va a cambiar ahora ¿Me he visto? Va por tiempo Va por tiempo, tío Va por tiempo Dura un minuto Cuando parpadeas Se cambia de color Y aquí tienes Mira, aquí hay otro Aquí hay un enemigo Un enemigo Un enemigo ¿Dónde? Aquí 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 Tras del árbol No, Marta, ya están a postres azules todavía Siguen disparando Eh, ¿me marca aquí un personaje? Ah, va, hace la antena Vente pa' acá, Marta, vente pa' acá Ya casi llego a la cochinada Vamos pa' allá, Marta Hola, buenas tardes La voy a contratar, eh La contrato Así damos más postres Aquí tengo la gente ¡Uy, Dios! ¡Ay, perfecto! Muerta, toma Vente Vente, vente ¿Tienes pesada? Tengo la cobra, no he encontrado la pesada Hay una pesada aquí Vamos a unirnos, equipo Vamos a unirnos, para uno, para un lado Yo he traído, yo he traído a compañía Ha traído un contrato ahí Nos viene la mija Traen Mate a uno, pero Andan, por ahí los compis Un poquito Vale Oh, estos sorbetes muelen un huevo, eh El sorbet este doble La hostia La verdad Hola, hola, hola ¿Dónde va el Fortnite? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Bien Hemos ganado el anterior Pensaba que nos íbamos a ver ahí con una Con una rosca Y al final Hemos ganado el anterior Así que contenta Echaré Dos más, yo creo Ya lo dejo, ¿vale? La isla La isla Va a caer en todo el medio, eh ¿Tú qué tal estás? ¿Tú estás bien, Emanuel? Ha salido una del punto de esta Pero es... Nunca he subido la isla Quiero ir a mirar las cajas Si quieres, vamos Si quieres, mira Si quieres, mira Si quieres, mira Si es la bonita ¿Qué hay? ¿Y por qué no aparece? Creo que le va a pillar Le va a pillar el bicho, yo creo Que dos minutos Hostia, casi me voy ¿Dónde va? ¿Y por qué no aparece? Que tarda No, Marta, que no tarda Mira, aquí hay enemigos Aquí Le van a revivir aquí Aquí, aquí 120, le he quitado Alguera Oh, hay movimiento Estoy en la isla Voy a subir a la isla, Marta Voy No había una mierda Lo malo que nos viene Aquí hay una base, ¿no? Pero... Puto nota Puto bicho este que lleva El macho me ha quitado La de hecho No puedo subir La base ya no la da Tía para pillarla No, ya viene Es que nos ha venido Justamente con la tormenta ¿Y dónde están las armas? ¿Y dónde están esas chetadas que estaban según aquí? ¿Aquí? No hay nada No hay nada En la base, en la base Pero viene el bicho Bueno, viene el bicho Si viene el bicho, ¿no? Si viene En la base Queda romper la pierna En la bóveda no hay nada Es asqueroso No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. super acelerado este de acá no te lo llevaste no no me digas si ese es el bueno muy buenas pandy qué tal está fandi estás a meter a hacer directo hoy porque yo pues llegas ya tarde ya poco queda ya cómo está pan y estás cansadilla vas a hacer directo luego pandy una broma se feroz le queréis dar amor siento que también hace directos nocturnos ahí os lo paso a pandy y hacer si los días primer de calidad gracias por la pro a ti por pasarte pandy se feroz gracias a todos los que estéis por aquí está casan cansada ya normal anime ya si no ganamos perdemos ahí va uno pues queda quedando solo está cayendo por ahí en paracaídas aquí hay muñeco aquí abajo aquí abajo chico aquí tanto vino lo que no sé me voy a subir para arriba no sé pero lleva la pesada ten cuidado que me ha reventado el culo como se hacía para que te curase el compañero tío no me acuerdo la corte está a la izquierda lo veis si, 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 lo veo, lo veo, lo veo, está ahí ahora le he dado yo ahora sí lo que le he dado ahí está el de la pesada ay, vi como las cosas locas es que buena esa hay como las cabras locas, eh son chicanes jodispers jodizada no me apaño lo estoy editando no entiendo Tengo al personaje este para que me dure y nada Por ahí, ¿eh? Por ahí delante, detrás tuya, Marta, detrás tuya Estoy a mierda Estoy a mierda ¿Qué está ahí? ¡Buena, coño! ¡El coche le he dado! ¡Qué banca soy! ¡Ay, muy buena! Oye, de no ganar nada en tres horas, en la última media hora, de tres horas y media Dobleta, ¿verdad? La anterior hemos ganado Hemos pillado carrerilla ahora Hola, YouTube, Marta Que no lo sé, voy a la izquierda, ya puedes evitar, pero no lo sé Sigo sin saberlo, ¿eh? Como sale un rodillo, luego tengo que mirar, tengo que revisar bien tranquilamente, sin presión y dobé Y ahora sí, Chotomate, cura, caray El dobé, el dobé, el doble tiño De Cristiano, Jorginho y Manuela, que todo lo da